No hay que estar muy informados para saber que actualmente la hegemonía del mundo está siendo disputada entre dos superpotencias. China y Estados Unidos son dos países que con sus economías combinadas suman aproximadamente el 40% del PIB mundial. ¿Cómo llegamos al punto en el que Pekín y Washington se enfrentan en una guerra fría en la que además de armarse, ambos contrincantes se bloquean económicamente? En este video abordaremos las relaciones entre ambos titanes desde el surgimiento de la República Popular de China, conformada en 1949 tras la guerra civil en la que el Partido Comunista Chino se instaura en el poder. ¿Te interesa repasar esta historia llena de idas y venidas? Dale, entonces quédate hasta el final del video, video que se hizo en colaboración con mi compañero Juan de nuestro canal secundario Mapa Político, nuevo proyecto en donde hablamos de geopolítica y actualidad. Te dejo el link en la descripción. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Tras la Segunda Guerra Mundial, se desató una guerra civil en China, disputada entre los nacionalistas del Kuomintang y los comunistas. Durante las hostilidades, Estados Unidos, bajo el mando de Truman, decidió enviar al general George Marshall con el fin de mediar entre ambos bandos y llegar a una resolución pacífica. Sin embargo, la misión Marshall no fue exitosa y los comunistas liderados por Mao Zedong terminaron haciéndose con el poder de la China continental, estableciendo la República Popular China el 21 de septiembre de 1949, mientras que los nacionalistas se desplazaron a la isla de Taiwán, fundando la República de China en Taipei. Luego del ascenso al poder de Mao y la instauración de su gobierno comunista, las relaciones con Estados Unidos se deterioraron como consecuencia de la gran rivalidad que este último poseía con la URSS y más que nada con el comunismo, lo que se tradujo en varios conflictos en los que participaron indirecta o directamente. A principios de 1950, en plena guerra de Corea, China interviene apoyando a su vecina Corea del Norte, ayudándolos a reparar la invasión de las tropas de Naciones Unidas lideradas por Estados Unidos, temiendo que la contienda pudiera extenderse al territorio chino. Esto resulta en la retirada de las fuerzas invasoras del territorio norcoreano. Seguido a esto, durante la administración de John F. Kennedy, los oficiales de Estados Unidos concluyeron que la República Popular China era más peligrosa que la URSS. Estados Unidos se vio forzado entonces a invertir su influencia en no permitir que China lograra obtener un asiento permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, misión en la que no tuvo éxito. Otro episodio tenso en las relaciones de estos gigantes se dio en 1958, en la segunda crisis del Estrecho de Taiwán, cuando China intentó un ataque a la isla de Taiwán. Este intento no tuvo éxito, pues Estados Unidos, respondiendo al tratado de defensa mutua que ambos estados poseen desde 1954, acudió en ayuda de Taipei, proporcionándoles equipo de punta para la época, como jets de combate con misiles antiaéreos y una considerable asistencia militar de parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Como dato curioso, los misiles antiaéreos que poseían los aviones norteamericanos eran algo desconocidos en cuanto a su funcionamiento por parte del bloque comunista. En un combate antiaéreo contra aviadores chinos, un misil AIM-9B Sidewinder estadounidense impactó a un MiG-17 chino, pero no alcanzó a explotar. Cuando el avión aterrizó, los ingenieros utilizaron ingeniería inversa para descubrir cómo funcionaba y así en la URSS crearon su copia. El misil antiaéreo K-13, siendo una réplica prácticamente exacta a la americana, la cual fue pronto distribuida a todos los integrantes del bloque socialista. Para estos años, la República Popular China ya se consolidaba como una potencia regional en el continente asiático, de tal modo que durante la Guerra de Vietnam, el Ejército de Vietnam del Norte recibió por parte de China entrenamiento y recursos varios como rifles, pistolas, antiaéreos y batallones de ingenieros que se encargarían de reparar el daño causado por los bombardeos americanos. Para 1964, China logró completar su programa nuclear, lo que encendió las alarmas en Estados Unidos, en donde se plantearon realizar un ataque preventivo, el cual no se realizó debido al gran riesgo que esto podía significar. Para finales de los 60, comienza a cambiar un poco el panorama. Con las tropas estadounidenses lentamente abandonando Vietnam, la mirada de China se puso en la URSS, la cual veían con cierta desconfianza desde la ruptura de relaciones en 1956 y tras la invasión a Checoslovaquia para cambiar sus gobernantes. Esta desconfianza dejó a China aislada diplomáticamente y se comenzó a ver con buenos ojos un posible acercamiento a Estados Unidos, quien en 1969 comenzó a levantar restricciones al comercio con China. La administración de Nixon fue un punto clave en el acercamiento entre ambos estados. Inicialmente, China percibía negativamente a la figura de Nixon, quien en cambio creía que era de interés nacional acercarse al gigante asiático, principalmente para adentrarse en su mercado de más de mil millones de potenciales consumidores. Increíblemente, el hecho que más se acercó a estos dos países fue un partido de ping pong disputado en Japón entre un deportista estadounidense y otro chino, lo que llevó a Mao a probar una visita y un partido en territorio chino. Esto dio confianza a ambas partes por un acercamiento diplomático. La visita de Glenn Cowan marcó la primera vez que un estadounidense pisó suelo chino tras la revolución y este episodio quedó marcado como la diplomacia de ping pong. En la película Forest Gump se recrea la parodia de este peculiar encuentro. En julio de 1971, unos meses más tarde de una visita secreta del secretario de Estado Henry Kissinger a China, el presidente Nixon anuncia que aceptó una invitación a reunirse en Pekín con su par. Para los primeros meses de 1972, Nixon realizó dos viajes a China, uno a Beijing y otro a Shanghai, convirtiéndose en el primer presidente de Estados Unidos en pisar territorio chino. Tras estos encuentros, progresivamente se fue gestando el reconocimiento por parte de Estados Unidos a China. El reacercamiento entre estos estados llevó una suerte de seguridad por los años que restaron a la Guerra Fría. No obstante, esto no generó cambios mayores a las alianzas de estos países. Por ejemplo, China siguió apoyando al régimen norcoreano con el cual sigue siendo socio actualmente, y Estados Unidos continuó con su lucha contra el comunismo, por lo que podemos asegurar que no se generó un rotundo cambio en la política exterior de estos países. Se podría considerar que se trató de un acercamiento por interés, principalmente comercial, desde ambos lados. El primero de enero de 1979, Estados Unidos reconoce formalmente a China como estado en lugar de a Taiwán. Desde entonces, ambos países comenzaron a trabajar en conjunto en acuerdos bilaterales que llevaron a varios trabajos conjuntos en ámbitos como la ciencia. Para marzo del mismo año, se establecieron las primeras embajadas entre ambos países en sus respectivas capitales. Por su parte, Taipei condenó la decisión de Washington y se destataron protestas tanto en Estados Unidos como en Taiwán. Debido a esto, el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Relaciones con Taiwán en las que se permitían las relaciones extraoficiales con dicho estado y el derecho de Estados Unidos de proveer armas defensivas a la isla, entre otros aspectos. A principios de la década de los 80, la invasión soviética a Afganistán y la invasión vietnamita a Camboya increíblemente estrechan los lazos sino-estadounidenses, llevando a China a comprar armas a Estados Unidos y a ejercicios militares conjuntos próximos a la frontera con la URSS. Durante los primeros años del mandato de Reagan, conocido por sus discursos claramente anticomunistas, la relación entre ambos países se retrajo un poco temporalmente, pero luego continuó casi como antes. Una anécdota que quedó de estos años fue en la primera visita de Reagan a Beijing en 1984, donde dio uno de sus discursos en el que remarcaba los valores de la libertad en todos sus aspectos y su apoyo al capitalismo y a la democracia. Poca gente llegó a ver este discurso en China, pues el gobierno prohibió que se transmita por la televisión nacional. En 1989, debido a las violentas represiones llevadas a cabo por las fuerzas de represión del Estado chino contra diversas protestas políticas en Tiananmen, varios países de occidente señalaron al gobierno de Beijing de violar los derechos humanos, con lo que desencadenó una serie de sanciones económicas y suspensiones de programas de intercambio para oficiales y exportaciones de armas desde el país norteamericano y gigante asiático. Tras el episodio de Tiananmen, las relaciones entre China y Estados Unidos se vieron sumamente afectadas, llevando a niveles tan malos como los de los 60. En 1996, la tensión vuelve al estrecho de Taiwán, ante una amenaza de invasión por parte de China. Estados Unidos acude de nuevo en apoyo de Taipei, enviando dos portaaviones para calmar un poco las aguas. Eventualmente, la tensión volvió a cero y las relaciones se normalizaron, generando acuerdos bilaterales entre estos estados en temas relacionados a la no proliferación de armas nucleares y derechos humanos. Previo a la asunción de Trump en 2017, este se contactó con el presidente de Taiwán, siendo la primera vez que un mandatario electo norteamericano que no había asumido aún en el cargo, entablaba contacto con el mandatario de Taipei desde 1979. Esto generó dudas y rechazo en Pekín. Mientras tanto, la economía china crecía exponencialmente, hasta que en el 2018 amasó un PIB de 13,61 mil millones de dólares. Este crecimiento, que se venía gestando desde años anteriores, alarmó a las autoridades de Estados Unidos, quien hasta el día de hoy es la primera potencia económica mundial con un PIB al 2018 de 20,54 mil millones de dólares, pero que las proyecciones a futuro no les son favorables. Esto creó las condiciones necesarias para que a finales de la década de los 2010 se disputara una feroz guerra comercial vigente hasta el día de hoy. En marzo del 2018, estableció gravámenes para la importación de bienes chinos, principalmente de aluminio y acero, a lo que China respondió en abril con impuestos a 128 tipos de productos norteamericanos. Según Pekín, esto significaría una pérdida de 3 mil millones de dólares anuales para Estados Unidos. Para septiembre del mismo año, Trump anunciaba un impuesto del 25% a 250 mil millones de dólares en mercadería proveniente de China. Sumado a la guerra comercial, a finales de 2019 comienza a gestarse la actual pandemia por el COVID-19. Este patógeno generó más roces entre las administraciones norteamericana y China. Por ejemplo, ambas se acusaron mutuamente de ser las responsables del esparcimiento del virus y de querer sacar un provecho económico de la pandemia. También en 2020, Estados Unidos impone sanciones a China tras el descubrimiento de campos de reeducación para cerca de un millón de musulmanes de su territorio. El gobierno de Trump estuvo marcado por dicha guerra comercial que mantuvo con el gigante asiático, en donde ninguna de las dos naciones se vio dispuesta a dar ventajas a su rival. La relación entre estos dos gigantes es sin duda uno de los puntos clave a analizar cuando observamos la realidad internacional. Resta ver cómo continuará la situación con la administración de Joe Biden. ¿Crees que mejorarán las relaciones entre estas dos superpotencias? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.